¡Hola chicos! Vamos a descubrir lo que son las caras, las aristas y los vértices de los cuerpos geométricos. Fíjate en esta pecera. Aquí esta pecera tiene forma de cubo. Los cubos son poliedros, son cuerpos geométricos. Y tienen partes. Vamos a ver cómo se llama cada parte. Las esquinas de los cubos, como esta esquina o esta esquina, las esquinas se llaman vértices, ¿de acuerdo? La esquina de un cuerpo geométrico se llama vértice. Luego, los bordes, como este de aquí, o como este borde de aquí, los bordes de un cuerpo geométrico se llaman aristas, ¿de acuerdo? Los bordes se llaman aristas, las esquinas, vértices. Y cada una de las caras, lo que podemos tocar es una cara plana. Nombre sencillo, ¿verdad? Vértice, esquina, arista, el borde. Y la cara, lo que podemos tocar. Por ejemplo, en un cubo, en un cubo que es el dado, ¿dónde estaría el número? ¿Comprendes, verdad? Pues, vamos a practicar un poquito. Fíjate, aquí tenemos tres elementos, ¿verdad? Tres no, perdón. Dos cuerpos geométricos. ¿Este cómo se llama? Esto es un círculo, es una esfera. Es un cubo, ¿verdad? Esto es un cubo. ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántas puntas tiene? Uno, dos, tres, cuatro vértices arriba y abajo también. Uno, dos, tres y cuatro. Este no se ve. Cuatro de arriba más cuatro de abajo, ocho vértices. ¿Y cuántas caras tiene el cubo? Piensa en un dado. ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un dado? Seis. Una, dos, tres a un lado, cuatro al otro, cinco detrás y seis abajo. Muy bien. Y este cuerpo geométrico, ¿cómo se llama? ¿Es un triángulo? No, ¿verdad que no? Porque tiene profundidad. Ese cuerpo geométrico se llama... Correcto. Se llama pirámide. Muy bien. La pirámide, ¿cuántos vértices tiene? ¿Cuántas puntas tiene? Muy bien. Tiene la punta de arriba, una arriba y luego tres a los lados abajo. Dos, tres y cuatro. La pirámide tiene cuatro puntas. La pirámide tiene cuatro vértices. Los vértices son las puntas. ¿Y cuántas caras tiene la pirámide? Una abajo y en los lados dos, tres y cuatro atrás. La pirámide tiene cuatro caras. Aparte, hay cuerpos geométricos que tienen una cara plana, como la pirámide o el cubo, y una cara curva. Es decir, que tiene profundidad, se dobla. Las aristas las tienen todas, porque las aristas son los bordes. Si un cuerpo geométrico tiene cara curva, igual no tiene vértice. Depende del cuerpo. El cilindro, que es este, no tiene vértices. Pero un cono sí que tendrá vértices. Repasamos. Venga, repasamos. Un cuerpo redondo tiene por lo menos una cara. Y además, un poliedro, o un cuerpo geométrico, tiene caras, como el cubo, aristas, que son los bordes, y vértices, que son las esquinas. ¿Comprendes? Me alegro. Hasta pronto. ¡Gracias!